El proyecto que estamos realizando en el programa U Saludable del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca se centra en la promoción de la salud y la prevención de riesgos en las fiestas de las facultades a través de numerosas campañas en los distintos centros de la universidad, donde entregamos diversos materiales saludables. Entre estos materiales se pueden encontrar folletos informativos y material de salud sexual. Algunas de estas campañas las realizamos en colaboración con otras entidades de la ciudad. Si nos conceden el premio podremos ofrecer mayor cantidad de material preventivo y mejor información para toda la comunidad universitaria y en especial para poder ayudar a cubrir las necesidades de aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no tienen los recursos suficientes para acceder a este tipo de atención o materiales.